Música 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 Esto va para Full Rap Valencia Un segundo, vale? No grabe, si no no graba nada Especial 3000 de Full Rap Valencia Socio, con like y suscríbete La vida, el Iron, el Abram soltando chistes Y el Sino que no hace nada pero graba Música Sugelo, full rap Mallorca va a temblar Va a temblar Que me llave la mierda Música Eso no es nada compañeros Que me pongo la cama Jesus Cabra para 11an Por esta eres Centre Rata Ahí va Ahí va Y Warbus te venden las escopetas Hijo de Puta! Le voy a ticar, o sea, tengo una tarjeta en medio y le voy a ticar. Ah, no, que es por el otro lado. Es que como no tico, siempre salto por aquí. Estamos gastando mucho dinero en la puta mierda esta de Pono para venir a Full Rap Valencia. Tica más yo primero, hermano. Le voy a ticar a este hambo y todo, compadre. Es que voy sobrado. A lecerlas. ¿Qué pasa, cabrones? Un saludico para Full Rap Valencia. Hi, que hay que ir conmario, hay que ir conmario, hay que ir sucio galana, Puerto Yankers Klica, esas vainas, Diego Espantes, yo estoy aquí, jugando mi maravilloso violín, soy un genio de la música, y nada, quería mandar un saludico para el chaval ese del pelo raro y el otro, el que es así rarico también, no que la gente le pega gollejas. Eso, un besico para los... Ah, venga, es parecido. Deja de copiarme, hermano. Sí, tío, que deje de copiarte, hermano, y le irá mejor, ¿no? Sí, basta, por favor, basta. Y Latte es hijo de estribo. Confirmado. Pues sí, tío, esto es nacer. Esto, esta cosa, va a representar a Valencia en la Fulra Nacional. Algo habremos hecho mal. Pobre Valencia. Ella nunca lo haría. Bueno, os hablo aquí desde el coche de las Queriaventuras, y... nada, sigo esperando mi repescavate, el tío. A ver, lo único que tengo que decir, puto Fulra Valencia. Cago en Dios. Me folló cerebros con un tema, con un boli-bic. Todo el mundo cuando me escucha dice... ¡Hijos de puta! Buenas, chavales. Aquí estás, dando la enhorabuena a los capullos esos de Fulra Valencia, que me entero de que habéis llegado a tener mil suscriptores. Ya sé que son todos mentiras, son todos bots, y los habéis pagado. El Warry tiene cara de tener dinero. Y nada, a ver si con ese dinero de los tres mil, los da para comprarle al Sino con una puta cámara de verdad, un bombo en condiciones. Al Soen, un reductor de cabeza. Y al Warry, unos rumanos que ahora palicen por gilipollas, que está todo el día con el spam en el Twitter, y ya me tiene hasta los cojones. Así que cuidadito, Warry, que como te pille yo, lo hago gratis. Enhorabuena, chavales. ¡Ah, venga, para el Sino! Deja de copiarte, hermano. Sí, tío, que deja de copiarte, hermano, y le irá mejor, ¿no? Sí, tío. Basta, por favor, basta. No está mal, joder, para ser algo corto, pero te juro que yo a alguien le importo. El R, el Handel y el Soen son buena gente, pero el Salcedo es un poco delincuente. Nah, es broma, me falla el subconsciente. Ya te he dicho que vengo a trabajar y tengo la mente caliente. Yo nunca voy de Poker Face. 3.000 suscriptores, alegraos que os lo merecéis. Es decir, no odio a Mallorca. Mallorca me gusta. Pero Vegas, te llamas así porque tu vida sentimental es un desierto. Ya verás como te sube porque Zidane en la Juve es tu V de vendetta. ¡Woooh! Es la V de vendetta. Si eres la L de puta libreta. ¡Hijos de puta! Es decir, que hacen fiestas de libretas. De sí. De criticar a la gente en plan, de esto que está de moda. Un momento. Tiran beef. Tiran beef y esas cosas. Tú no sabes por la noche, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿tú sabes algún sitio que se llama Fuga? Sí. Sinoc la chupa. Warry manda. Es mucho mejor Warry que Sinoc. Encima Sinoc la tiene pequeña. Sinoc, eres un niño rata. Y cabrón, tu culo en las rotondas se vende barato. Venir a follarme y resulta que yo no creo que me están contando. Quieren venir a quitarme el trofeo. Y vienen a competir y son tontos en el recreo. Esto va para Furra Valencia y para Sinoc es muy feo. Kratos, que sepas una cosa, tío. Que llevas dos años aquí, hermano. Y lo máximo han sido... Te has apuntado a una gold battle y tú sabes que te petaron, tío. Ya está. Sabes que yo te quiero, hermano, porque tú y yo hasta la muerte, hermano. Pero me tiras beef y yo contesto, tío. Y, lo sabes, ¿no? Soy Bifo, todopoderoso, creador de Fulran Madrid. Verdadero saludo y apoyo a Fulrap Valencia. De verdad, que os lo estáis currando muchísimo. Soen, Sinoc, de verdad, sois la puta polla. Detrás de todo eso hay un trabajo que flipas. Constancia, eficacia, f... Estiar. 3.000 en un mes, dos meses, 5.000 a la vuelta de la esquina. Saludete, guapo. Fulrap Valencia, 3.000 suscriptores ya. Esto está creciendo y va a crecer mucho más y los que lo llevan siguen así. Ah, venga, para el Sinoc. Sí. Deja de copiarme, hermano. Sí, tío, que deja de copiarte, hermano, y le irá mejor, ¿no? Basta, por favor, basta. En Valencia está la calidad de los raperos. Pero está Lalo, que es un yonki y un hijo de la gran puta y no sabe rapear. Gente, felicidades a Fulrap Valencia por los 3.000. Martino representa. Lalo me cometo a la polla. Y perdió justamente en Castellón tras una grandísima follada. ¿Qué veas tú? Parezco a Warby, tío, de Fulrap, ¿no? Ya. Hola, hola. Esto es para Fulrap. Ah, venga, es para el Sinoc. Sí. Deja de copiarme, hermano. Sí, tío, que deja de copiarte, hermano, y le irá mejor, ¿no? Sí, tío. Basta, por favor, basta. Como el varón no deje de copiar al Sinoc, saldrán ya más del Twitter. Bien, hola, soy Kichijo, el otaku pirómano, o sea, el que lo prende fuego a todo, ¿vale? Si escucháis algo de fondo es el puto videojuego al que estoy jugando que hace un puñado de ruido y jode que flipas. Bueno, lo que iba. Os venía a decir una advertencia, una advertencia bastante importante, ¿vale? Revisad vuestras casas que probablemente os haya robado la Nintendo. Y no fuméis litros, es malo. Y menos meteros piedras por la nariz que luego os quedáis tontos de la cabeza. Es una advertencia bastante buena, ¿vale? También le quiero dar una advertencia a Soen. Que tenga cuidado conmigo, ¿eh? O sea, que si quiere hacer una batalla conmigo que la haga. Pero que tenga cuidado. ¡Pobre puta! Tres mil seguidores, treinta mil vais a llegar. No, ahora sigo para toda esa peña de Valencia, para el Sinoc, para el Alex y para todos, tío. Un abrazo, cuidaros mucho. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Soy el Sinoc. Tres mil suscriptores ya en Full Rap Valencia. Impresionante. Que llevando dos meses o menos, hayamos conseguido estas cifras tanto en Twitter como en Instagram como en YouTube. Impresionante la gente que nos sigue cada día, que nos apoya. Precisamente por la evolución de Full Rap, Sinoc. ¡Cállate ya, por favor! Tío, y el Latte también. El Latte va de que es un mujeriego, pero luego me tira la caña por el WhatsApp. Entonces, no sé, no entiendo las cosas de la vida, tío. No, que eres un niño rata. Pero te quiero. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que te paras a pensarlo y todo comenzó tan poco, que en tan poco tiempo nos hemos movido muchísimo y hemos ayudado muchísimo a la gente. Y que aunque esto de Full Rap Valencia nos lleve bastante tiempo a la semana y bastante tiempo al día, porque ni os imagináis el trabajo que hay detrás. Vosotros venís a una batalla y veis que todo está montado, vais, os sale mal, os sale bien, lo que sea, y os vais a casa. Pero hay muchísimo trabajo detrás. ¡Basta, por favor! ¡Basta! A ver, Barón, tío. ¿Cómo te lo digo, hermano? Que tú y yo somos colegas, lo sabes, pero... Tío, basta ya de copiarme. Basta ya, porque es que ya no lo aguanto, tío. ¡Suscríbete! 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 Bueno, quería felicitar a Full Rap Valencia por sus 3.000 suscriptores en YouTube y animar a que sigan creciendo, que son muy grandes, macho. ¡Va! ¡Un abrazo a todos! STA020 desde MilLata. Enhorabuena Full Rap por los 3.000 seguidores. Vamos a ser muchísimo más, ya verás, con tiempo, y nada, a verse batallitas, y a comentar, y a suscribirse, y a bifear bastante. Biff, sobre todo biff, sobre todo biff. Pero viendo tu cara en Mallorca es un nivel supremo. ¡Yo! ¡No! Pero eres tonto y fumas de plástico. En España los de Mallorca le hacemos bullying geográfico. ¡Yo mismo! ¡Antonia! ¡Córtate el pelo como un hombre de verdad! ¡Córtate el pelo como un hombre de verdad! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué opinas, Mark? De Full Rap Valencia a 3.000 suscriptores, tío? Full Rap Valencia está guapo. Está en el mapa, tío. Está ahí representando bastante. El demais uno que te caiga mal. Y... el Pocobit, tío. El Pocobi que... me llama el Potas Nano, porque... una vez, tío... ¿Quién? El Pocobi, tío. Pocobit. Eres un mierdas. Es un pocoyo, ¿sabes? Ah, pocoyo. Es que pocoyo, tío, eres un mierdas. Eres un mierda seca, tío. Es que, ¿sabes qué pasa, Pocobi? Que ya no vienes a las batallas, tío. Te cagas porque viene gente nueva y buena. Sí, tío, son unos rajados. No puedes seguir esto así, hermano. Pocobi, te queremos, tío. Te queremos. ¿Le queremos? Te queremos. ¡Le queremos! Que no, que eres un niño rata. Pero te quiero. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dar mis congratulaciones a Fulgrafalencia. Y que el mejor de Valencia es Airon, ¿vale? Pero el segundo mejor es J.C. A ver si estamos hablando de cabeza, claro. Porque J.C. no es el primero en cabeza tampoco. Porque, ¿sabes? Pero le doy mis dieces a J.C. Por ser el más cabezón y Airon por tener el gafas. Y los 3.000 suscriptores a mí me importa, ¿sabes? El Fulgrafalencia vale 18.000. ¡Basura! Fulgrafalencia, 3.000 suscriptores ya. Que increíble lo que habéis conseguido en poquísimo tiempo. Y os lo merecéis porque os lo curré muchísimo, chavales. Apoyo a este Fulgrafalicante. Aquí a medio a oscuras que me tengo que ir a currar. Soy Strimo desde Full Rap Cantabria. Quiero mandar un saludo para Full Rap Valencia. Por esos 3.000 suscriptores. Ahí está dándolo todo. Un rap increíble. Unos batalleros increíbles. Todo en general. A ver si algún día me puedo pasar por allí y estar con vosotros, chavales. Que sería la hostia. Y nada, de verdad, que enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Y que seguro que llega mucho más porque sois la polla por allí. Por toda esa zona increíble. Así que nada, un fuerte abrazo desde Cantabria, de Strimo. Y nada, nos vemos. Vaya pintas, ¿eh? Me cago en la puta. Pero bueno, va a puchead. A ver, la cosa es. Todo grupo de amigos tiene una oveja negra. Y en Full Rap Valencia no me refiero a Salcedo ni a Zanco. Me refiero a Lalo. Parezco a Warby, tío, de Full Rap. No, no, ya. Me cago en la puta. El especial 3.000, ¿eh? Ahora sí que queréis chupar el apoyo a Valencia, ¿eh? Me cago en la puta, loco. De pim, pam. Mala que estamos en el panorama, ¿eh? Toyacos. Que aquí tenemos jurados tan malos como el Llama, de ping, pam. Eh, batalleros como el Kichijo, ¿lo entiendes o no? Valencia, 100%, loco. Buenas, chavales. Estamos aquí para darle la enhorabuena a Full Rap Valencia. 3.000 seguidores, hijo de puta. 3.000 seguidores. Bueno, el pollo del Shinnok y el pollo del Warry están llevando esto adelante. Han cogido los buenos secuaces, cabezón. Estamos ready. Eh, ah, espera. Eh, quiero decirle una cosa a Haike, ya que estamos grabando y esto lo va a ver toda España. Yo en Chivato, primo, que no, que eres un pollo, tío. Eso de dejarte las batallas, ¿qué es, tío? Desde que estás estudiando para ser maestro, tío, a mi hijo, tío, no le puedo enseñar a una persona que sea por vencido a la mínima, tío. Tú no eres rapero ni eres nada. O sea, eres un culandrón. Y a, y el Handel, el Handel. A Handel también, hermano. Yo te quiero mucho y lo sabes. Eres muy buen chaval, pero como rapero dejas mucho que desear. Yo no sé como un tío que pierde en parques y tal con chavalillos que dan cuarto de España. ¿Eso qué criterio es? Yo tengo una cosa que deciros y es que solo he escuchado mucho bla, 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 de que yo solo tiro de pollas y de esas cosas cuando subo al escenario a rapear. Así que quiero retar a cualquiera que tenga cojones a subirse y beberse las mismas cervezas que yo a ver qué dice él. Ahí queda eso. ¡Ah, ringan, parecino! Sí. Deja de copiarme, hermano. Sí, tío, que deje de copiarte, hermano, y le irá mejor, ¿no? Sí, basta, por favor, basta.